Muy buenos días, bueno pues ya estamos aquí, tenemos pequeños detalles que contar porque ha pasado esta noche algo importante en la gráfica de Bitcoin, además de este vencimiento de casi mil millones de opciones que hay de Bitcoin, que podría impulsar el precio de Bitcoin, ya que el precio, el precio de dolor es un precio un tanto elevado, por así decirlo, y los bajistas, aunque intentaron esta noche ir abajo, no han podido, ahora los alcistas intentan jugar un poquito después de las primeras liquidaciones de esos contratos. Recordad que esta tarde tendremos los de los contratos de Chicago, que serán cuando se liquiden, mientras tanto, pues esperaremos, vamos a ver qué tal la apertura de Nueva York para ver un poquito los movimientos que hay y vamos directos a Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno pues, esta noche ¿qué ha pasado? Importante, ayer cuando estábamos en la clase, bueno estuvimos viendo como estos pinchitos, me estaban metiendo aquí en cuatro horas y no terminaba, no podía, tuvimos este martillo invertido, que lo que nos generó fue una vela negativa que hizo, me voy a buscar dinerito, como vemos, bueno pues cayó bastante, tocó la parte superior del TP y aquí seguido el cierre, no perdió la zona que teníamos, que era una anteriormente era una resistencia, una resistencia, toda esta zona de soporte, una resistencia, una resistencia, entonces tenemos que estar muy atentos a estas cosas, aprender a leerlas correctamente, de tal forma que nos ha hecho de soporte esa resistencia, ¿sí? Viene, ser, soporta y rebota al alza. De momento, la vela que tenemos de cuatro horas, bueno, pues tampoco es que tenga mucho volumen, no hay mucho interés, creo que se está esperando a esos vencimientos y a la apertura de Wall Street. Una hora treinta y seis, evidentemente puede tener más volumen que la vela anterior, pero esto no es algo que de momento nos vaya demasiado bien. No son velas muy excesivamente buenas, por así decirlo, así que bueno, simplemente es una zona en la que puede acumular antes de intentar romper si quiere atacar esa zona, o si quiere visitar la línea de tendencia que tenemos en la parte inferior, en la zona de los cuarenta y uno ocho más o menos, ¿vale? Veremos a ver, veremos a ver qué es lo que desea el mercado, qué es lo que quiere, por qué es lo que quiere el mercado, no lo que queramos nosotros. Otra cosa interesante que ha pasado, ¿vale? Y vamos a verlo con nuestro All-in-One, vamos a encender las luces de Navidad, vamos a quitar los dibujos, de tal forma que veamos las medias de forma clara. Vemos que en cuatro horas vinimos, probamos la zona como soporte dinámico, la media de doscientos, ¿veis? Tocamos, 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 aguantó muy bien y subimos. Hemos bajado a probar ahora, ¿qué? La media de cien y cincuenta que están aquí y de momento rebotamos. Ahora, ¿qué pasa? Que son dos medias. ¿Cuál hemos probado? Si hemos probado aquí la de doscientos, aquí en esta prueba es la de cien. Ahora, ¿qué hace falta? La de cincuenta, que la tenemos ahí escondidita. Entonces, es probable que podamos bajar a la zona otra vez para intentar ir después a la alza y a probar la de EMA-20, ¿vale? La nanajita. Como podemos ver, la media de doscientos es la que nos está haciendo en cuatro horas desde que la pasamos. Soporte, otra zona de soporte y, bueno, siempre ha estado por encima. Evidentemente la de cien previamente y en el momento de, bueno, en los momentos en los que todas se juntan y hacen ese batiburrillo ahí, bueno, pues se nos viene a la de doscientos. ¿Esto puede ser el preludio de una ruptura de la de doscientos y una caída? Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Vale? Y las posiciones que se están tomando de momento, yo por lo que estoy viendo y detectando, bueno, pues no son muy bonitas. Ahora, muy bonitas cara a la aprobación cada semana que viene, ¿no? No es cara ahora. Ahora, importante, otro detalle importante que ha pasado aparte de la zona de soportes dinámicos, ¿vale? Entonces, son soportes dinámicos porque son soportes que se van moviendo con el precio. Es que hemos venido, hemos testeado la zona de 50 RSI en esa caída y hemos rebotado. De momento la estamos aguantando. Esto es positivo. Entramos en zona de construcción en cuatro horas y esto es muy positivo porque sí nos afecta de forma interesante. Luego en diario, como vemos, tenemos una vela martillo. En diario, de momento, vamos a ver cómo cierra el día. Hasta que no cierre el día no podemos decir cosas, ¿vale? Pero, de momento, muy, muy, muy bien. Entonces, hagamos el ring one, encendemos toda nuestra zona de soportes y resistencias. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el miércoles 10 de enero. No sabemos si va a ser el miércoles 9, perdón, 10, si va a ser el martes 9. Ahí está la cosa, un poquito, pero ya sabemos que ahora hay muchas noticias que no son noticias, que son simplemente invenciones para vender tiradas y ya está. Entonces, bueno, tampoco hay que fiarse mucho de lo que digamos. La cuestión es que tenemos el fin de semana y el lunes. Está aquí a la vuelta de la esquina. Es decir, lo que llevamos muchos años esperando, muchos años esperando con el ETF de Bitcoin, está ya aquí a la vuelta de la esquina. Y lo que llevamos todo el cripto invierno esperando, ¿vale? Que es realmente lo que nos mueve, no solo los ETFs, es el halving. Bueno, pues está aquí ya. Le queda muy poquito. Le queda muy poquito. A ver si no la vamos a cagar antes de ello, ¿vale? Entonces, ¿yo qué creo que va a pasar? Como veis, tenemos este canal, esta línea de máximos y esta línea de mínimos. Yo creo que en algún momento, entre el 10 de enero, aprobación de los ETFs, aprobación o desaprobación o lo que sea, me da igual, y el halving, vamos a tocar esta línea de tendencia, ¿vale? ¿Puede ser esta? Sí, pero bueno, yo creo que va a ser esta, la naranjita. La del canal que llevamos ya generando desde primeros de año. Bueno, desde finales del año pasa en realidad, ¿vale? Ahora, ¿en qué momento? ¿A qué altura? ¿Quién sabe? Pero fijaros que nos está marcando entre el 35 y el 30. Bueno, pues un precio medio, 32, 8, 33. Entonces, venga, te lo compro, ¿me lo compras? ¿Coincide con zonas de soporte? Yo creo que sí. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que hace y qué es lo que no hace. En base a eso, pues bueno, tengo ahí cositas guardadas. ¿Que se queda un poco más arriba? No pasa nada. ¿Que se queda un poquito más abajo? No pasa nada. ¿Que se viene esto? Fiesta. ¿Vale? Ya veremos a ver, tampoco, como no somos, no tenemos una bola de cristal que nos lo diga nadie. Bueno, pues eso, iremos viéndolo. Y luego, igual, en la parte superior, donde vender, pues yo creo que la zona de los TPs tiene que, es donde se tiene que vender. Luego ya cada uno, pues hará lo que quiera. Yo hablo de trading, ¿vale? No estoy hablando de hold en ningún momento. Posiciones para acumular, sí. Para vender hold, no. Pero para acumular, a lo mejor, en la línea de tendencia, en cualquier zona que pueda caer, vale, pues entonces sí te lo compro. Bien dicho esto, vamos al total market. ¿Qué pasa con el total market? De momento, aguantando el 1.6, perfecto. Es importante tener clara la zona de soporte y resistencia, que después van a fluctuar, porque estas zonas las perderemos. Acordaros de lo que os digo. La dominancia de Bitcoin sigue subiendo al alza. ¿Y qué pasa? Que con la dominancia de Bitcoin al alza está subiendo el USDT, un 0.77, y USDT, un 1.5. Es decir, está subiendo el doble USDT que el USDT. ¿Vosotros creéis que si realmente se hubieran imprimido tantos USDT como se dice que es que se han mintado no sé cuántos, y hubieran salido, están inventando dinero, estaría la dominancia del USDT subiendo solamente un 0.77? Entonces, cuidado con las noticias de las que nos fiamos, porque hay veces que son más que falsas y lo único que pretenden es meter mierda. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si sube la dominancia, sube Bitcoin, sube la dominancia de Bitcoin, sube la dominancia de USDT y USDT, ¿por qué es? Porque está saliendo dinero de las altcoins, ¿vale? Y vamos a ver hasta qué punto empieza a salir también de Bitcoin, depende del movimiento que se haga hoy, ¿vale? Con todo este vencimiento que hay, y bueno, esta tarde, esta noche, veremos los cierres. Ahora, bueno, el dólar index subiendo, con lo cual tampoco es que nos haga mucha gracia y mucha ayuda. ¿Y qué pasa con las altcoins? Bueno, en la parte positiva tenemos, a ver si vamos a ver si estoy correcto, sí, vale, tenemos ARPA, tenemos ALUM, tenemos 1inch, un 671, tenemos ATIA, que, bueno, sigue ahí a lo suyo, CTSI, NKN, EFB, bueno, pues algunas poquitas, ¿no? No son de las importantes, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, ATOM, ATOM, sí es importante, aquí la tenemos, 293, tocó su zona de soporte, y bueno, pues ahí está, en su batalla particular, es un batalla un poco diferente a otras altcoins, ¿vale? Pero bueno, aguantando muy bien sus zonas de soporte, crucemos los dedos y que siga aguantándolas. Tenemos aquí a POLIS subiendo, mira, muy bien, ATA, bueno, RETM, POLIS, otra vez por aquí, contra el USDT, ¿vale? Diciendo, a ver si esta zona de verdad es un soporte. Bien, ¿qué parte, qué tenemos en la parte negativa? Porque como veis, enseguida hemos llegado a unos 66, es decir, la mayoría está en rojo, 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 rojo. Venga, vamos a darle la vuelta a esto, porque si no, no vamos a acabar nunca. Tenemos ATOM bajando un 29%, TRB un 12,96, todavía le queda. Noia, BONK, la meme del año, 8,95 a la baja, después de llevar, llevaba, ¿cuánto lleva bajando, eh? Esto es un 68%, joder, habrá alguno que esté contento. Y diría, joder, ¿cómo este poquito es un 68%? Vuelvo a repetirlo, ¿vale? Porque muchas veces no lo vemos, y sobre todo gente nueva, ¿qué tenemos en logarítmico? Para poder ver bien poco los movimientos, pero si no, vamos a normal, plaf. A normal, ¿no? A normal, que yo ya veo alguno interpretando cosas raras. Vemos perfectamente cómo hicimos una especie de M, ¿vale? En RSI, se tiene que caer, pues por lo menos hasta esta zona que tenemos aquí de lucha. ¿Vale? Pues todavía le queda un poquito de caída. Posiblemente coincidiendo con los 91,524, aproximadamente. Así que, bueno, ahí está, este es el gráfico real, ¿vale? Sí, lo que tenemos que hacer muchas veces es cambiar el logarítmico por normal para interpretar correctamente lo que realmente, en realidad, ha pasado, ¿vale? Porque esto nos dibuja mucha irrealidad. Velas, SLK, perdón, SKL, no SLK, SKL, USM, PERP, 650 y pico, también, bueno, se tiene que venir a zona de soporte, es algo que está normal dentro del momento que tiene. Nier, PDX, RIF, RMR, IOTX, 551, peleando en una zona importante, en esa resistencia, cadena también anda por ahí, mina, bueno, ya las tenemos por debajo y más o menos en la zona de 5%. Kusama, Naka, ¿vale? Hay una sangría muy lenta, ¿vale? Despacito, hay un poquito de indecisión, esto es indecisión en realidad. Digamos que todo lo que sean estos porcentajes, 6, 7, 8, 5, tampoco es nada en altcoins, ¿vale? 28, pues bueno, pues sí, ya empieza a ser un porcentaje decente para un día. TRB perdiendo esa zona, eso, bueno, pues vale, todo lo que sea subir de un 10, te lo compro. Pero de ahí para abajo, en altcoins, no creo que sea algo muy, muy, muy peligroso, muy interesante, muy tal, ¿no? Pero lo importante es cómo reaccionen, mañana es sábado, sabete, día de altcoins, día de reyes, a ver qué nos traen o a ver qué nos quitan, veremos a ver. Bien, en cuanto a nuestra operación en XMR, pues ahí sigue tranquilamente, ¿vale? Todavía está positiva, ha estado negativa, cuando cayó aquí, un poquito, ahora está positiva, y bueno, si sigue subiendo, cuando vaya rompiendo, pues ya iremos viendo. Pero para eso, primero, ¿qué tiene que hacer Bitcoin? Caer, meterse un tortazo. Y de momento parece que no, se resiste, se resiste. Vuelta a tocar la zona de rebote anterior, porque era una zona de rebote anterior, como resistencia, y bueno, pues ahí seguimos, ¿vale? Vamos a cambiarle nombre, ¿no? Porque yo creo que esto ya, vamos a moverlo como zona de resistencia. Ahí está. Así que bueno, chicos, chicas, invertid con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.